¡Hola, hola! ¿Qué tal chicos, chicas, gamers de todo el mundo de YouTube? Aquí les habla su amigo Rayboy de Hardcore Gamer Perras con un nuevo video de Aventuras de un Demonio Y este es, oh sí, este es el episodio número 21 para todos ustedes Y bueno chicos y chicas, muchísimas gracias por estar viendo este video gameplay No olvides comentar, puntuar y suscribirte Y por favor, cualquier ayuda que tú me desees dar, alguna explicación, no olvides comentarlo Puedes dejar abajo en los comentarios, no sé, algún ayuda, algún consejo de cómo hacer las cosas mejor Sobre cómo, por ejemplo, qué tengo que hacer en caso de aquello, no sé ¿Por qué? ¿Por qué lo pido? ¿Por qué me gusta que ustedes sean activos en los comentarios en mis videos? Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta retomar todos esos consejos, ayudas que ustedes me brindan Porque, pues bueno, como ustedes saben, al finalizar lo que viene siendo esta serie Pues voy a regalar una cuenta Minecraft Y la voy a regalar a las personas que más me han ayudado aquí Este, una cuenta premium Porque yo sé que no todos tienen dinero para comprarla Porque alrededor cuesta unos 350, 400 pesos Entonces, pues sí es mucho dinero Pero bueno chicos Cuando termine la serie Que muy pronto va a ser Ya la quiero terminar Porque bueno, deseo iniciar una serie de mods Con todos ustedes Incluso invitar a gente a hacer live streams Pero para ello, pues me gustaría terminar aventuras de un demonio sin mods Y iniciaríamos, iniciaríamos la temporada nueva de aventuras de un demonio Pero usando mods Pero bueno chicos Muchísimas, oh mierda Muchísimas gracias por estar viendo el video Y vamos a montar un caballo Ahora sí ya sé cómo hacerlo Este, y como pueden ver Ya pude quitar el modo creativo Gracias a su amigo Link Un saludo para el Link García Me parece que así se llama en Facebook Pero bueno, muchísimas gracias amigo mío Y gracias por el paquete de mods que me hiciste también Este, ok Vamos a montar un caballo Y también, como pueden ver aquí Ya estoy equipado de unas cuantas cosas Tenemos aquí pescado, carne Una silla de montar Una armadura de diamante para el caballo Pollo, manzanas, flechas ¿Qué es eso? Oh, un zombie me ataca No, no Muere perra Y aquí tenemos a otro zombie Enfrentando al Gran Raibu Oh, oh, mierda Oh, me caí Me caí a una cueva Ayúdete, oh mierda Muere, muere, muere Un esqueleto Tuve que prácticamente salvar el mundo No sé cómo le hice Pero lo salvé Gracias a su amigo Link Y pues ya está acá Este, pero no pude recuperar nada Lo que tenía del caballos Gatos Se perdieron No sé de dónde quedaron Pero bueno chicos Vamos a seguir avanzando Y vamos a tratar de domar un caballo Al parecer Al parecer tengo que subirme el caballo Pero no debo de tener absolutamente Ah, no debo de tener nada Ok No debemos de tener nada aquí En lo que viene siendo la barra de ítems O de herramientas Me parece que yo había visto un caballo por acá Ah, aquí estás No lo sé Parece un burro Está muy negro A ver, vamos a agarrar otro Este Entonces chicos En este nuevo video Me encantaría domar el caballo Y aparte Este me parece perfecto Y aparte Déjate cabrón Déjate Déjate Oh sí Casi te domo Ya casi te domo Zanahoria Que diga manzana Chinga Zanahoria Manzana No Rápido Lo tenemos que hacer rápido No No Cometela Ah, yo no Yo no Vamos, vamos Vamos Cometela Ching, ching, ching Fuego, no Fuego, no Apágate Apágate Uf, uf, uf No, no, no No, 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 no No, 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 no Por Dios, me muero, me muero No, no, puta ¿Por qué? Rápido, manzana Manzana dorada Ah 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 Qué demonios Fue eso Yo mismo me iba a matar Y hay un pinche enderman No lo vean, no lo vean No vean, no vean No vean al enderman No he visto al enderman Para nada Hay un enderman No hay un enderman ahí Chinga Caballo Déjate agarrar Déjate domar Ok, ok Te tengo, te tengo, te tengo Te tengo Pero ¿por qué no le puedo dar la manzana? Yo me la estoy comiendo Ok, ok De nuevo, de nuevo, de nuevo Ok, manzana Cómete la manzana Cómete la manzana Qué rica está la manzana Qué rica esa brosita Oh, sí, ya lo domé Lo domé Uy A ver, vamos a subirnos a él A ver, presionamos en el caballo Y como podemos ver Ya podemos poner la silla Para poder montarlo Y su armadura Oh, sí, baby Oh, sí Ahora sí Eres un caballo decente Mira, te veías bien cochino Con ese asqueroso Pelaje feo Mira, ahora te ves impotente Qué rayos Qué rayos Me veo, me veo estupefacto Me veo genial Ok Muy bien Ahora ya que tenemos el caballo domado Vamos a tratar Oh, sí podemos hacer esto Perfecto ¿Dónde está el enderman? Acá está el cabrón No, no le doy el pinche enderman Bueno, vámonos de aquí Pero bueno chicos Ya tenemos el caballo aquí Me veo bien pinche salvaje Pro gamer Oh my god No puedo creerlo Uhhh Oye, un zombie Uy Oh, puedo patear a los animales Jajaja Pero bueno chicos Vamos a hacer de día Y vamos a empezar A ir hacia el enderworld A tratar de encontrar El ender ¿Cómo me meto? Ok Chingada madre Bueno, por lo mientras Vamos a matar a los monstruos Hasta que se haga de día Mierda Mierda Muere, muere Muere, perfecto Lo maté ¿Qué pedo perra? ¿Tú qué me ves pinche enderman homosexual? Braa Muerte perra Aléjense de mi hogar Aléjense Vroom Como me encanta esto ¿Qué, qué, qué pasó? Muerte perra ¿Qué, qué, 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 qué pedo? ¿Qué te pasa pinche enderman? Mamón homosexual ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Ahí quise No lo veas a la cara Perfecto Eso es Lo maté Le murió el fucking enderman Bueno, vamos ahora sí A la casa Salto del tigre Eso es Salto del tigre Eso es Métete Ok Métete Ok, no me puedo meter ¿Qué rayos? ¿Qué vergas es eso? ¿Qué, qué mierda? Vágate 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No! ¿Qué rayos es eso? ¿De dónde Vergas apareció? Me está matando Me está matando Me está matando Me está matando Cómétela Cómétela rápido Perfecto Uf, me recuperé Me recuperé Pobre de mí Caballo está sufriendo ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Cómétela Cómétela manzana Cómétela manzana Güey Cómétela manzana ¿Qué le tengo que dar? ¿Qué le tengo que dar al caballo? ¿Una zanahoria? ¿Qué te doy amigo? ¿Qué te doy? Una zanahoria Rápido, rápido, rápido Zanahoria Zanahoria Perfecto ¿Cuántas tengo? Ok, tengo dos Una la voy a volver a replantar Y otra se la voy a dar A ver Yo creo que comen zanahorias A ver Cómétela ¿Cómo rayos le doy de comer a un caballo? Este güey no quiere tragar Pero dice que ya nada más tiene A ver ¿Qué come un caballo en primer lugar? Obviamente no sé Pero pues si lo supiera Ok Ahora vamos a dejar el caballo aquí Y vamos a hacer de día rápidamente Para tratar de ver Qué es lo que le podemos dar de comer Y empezar a ir hacia el Ender Para enfrentar al Ender Dragon Y el mierda Una pincha araña mamona Para enfrentar al Ender Dragon Y poder este Así amigos Terminó la super serie No puedes Porque hay monstruos cerca de la casa Genial ¿Dónde estás preciosa araña? ¿Dónde estás chiquita? Te quiero asesinar nada Oh hijo de la chingada Acá estabas arriba Perra No, no, no Muere, muere, muere Eso es, eso Moriste Perfecto Ok, vamos a dormirnos de nuevo Duérmete Perfecto Ay bueno Ya vamos al caballo Ya está perfectamente Y ahora vamos hacia Ender A ver Qué nos hace falta Para irnos al Ender World Vamos a quitar esto Ok, ya tengo una espada Pico Perfecto Ya tengo Me parece que ya tengo todo Nada más que no sé Qué come el caballo No sé si come manzanas O qué come Porque Porque no quiere comer nada Y esa chingadera Que apareció ahí Como una bruja Vieron que me empezó a atacar Y todo Valió Valió Shit Ok Y miren no come ¿Cómo te doy de comer Caballito? Creo que solito Se restaura la vida No Es que solito No se la puede restaurar Imposible Que se restaure la vida Él solo Qué rayos No dejo de tragar manzanas Miren esto Y bueno chicos Vamos a empezar A buscar el Ender World Como ustedes saben Necesitamos Este Lo que vienen siendo Las Ender Purs O el ojo de Ender Y vamos a empezar A Soltar Y vamos a empezar A ir hacia el Ender World No sé Honestamente Cuánto me tarde Haciendo esto Pero de que quiero ir Quiero ir al Ender World Oh sí Y enfrentar Al gran dragón Todopoderoso Oh qué es eso Al parecer Yo creo que Cuando encontramos El Ender World Yo e Iris Iris y yo Perdón Andamos Este ¿Cómo se llama? Haciendo este proceso A ver cállate 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 Oh me dice que está cerca Aquí vamos Vamos No te ahogues No te ahogues Eso es No te ahogues Eso es A ver señalame el camino Señalame el camino Ok Se caen aquí Perfecto Me parece que tengo que ir a pie Me parece que tengo que ir a pie Pero A mí me da muchísima fojera Y me tengo que llevar el caballo Porque no sé De repente En donde esté A ver Enseñame el camino Y bueno chicos Muchísimas gracias Por estar viendo este video Yo creo que No sé si Para ustedes Se les haga un poco aburrido Que esté haciendo esto Este Pero bueno chicos Gracias por ver de nuevo El video Y recuerden Para las personas más activas En mis videos En mis videos de Minecraft Y todo lo demás Pues bueno Ya saben Al terminar Al terminar La primera temporada Oh Miren eso No sé por qué Hace eso Pero según yo Tienen que hacer Una bola No A ver A ver Vamos a aventar Solo una Y la bola Se tiene que ocultar Me parece Dice que Es que la bola Yo recuerdo que la bola Se metía Porque Iris y yo la hicimos Y la bolita Se metía entre las cosas Y era una señal De que estábamos Haciendo las cosas bien A ver Perfecto Y bueno chicos Este Próximamente Más tutoriales Este Me gustaría regalarles A todos ustedes Más banners Este De cualquier otro tema Comenten de qué banners Quieren que les regale Y sobre todo Ahí tengo unos cuantos dibujos De Minecraft Que me gustaría regalarles Para que ustedes Hagan sus thumbnails Por supuesto que sí A ver Se cayó Perfecto Muy bien A ver ¿Dónde está? Se perdió Vamos a lanzar esta Es lo malo De que Cuando andas en los árboles No ves para dónde caen Miren Ya me atoré aquí Quítate 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 Lo bueno que cuando Hacemos esto No se muere el caballo Vamos rápido Avanza Oh Lobitos Podré domar un lobillo Por ahí Un lobillo Ahora vamos a ver Vamos a tratar de acercarnos A los lobos Y domar Un lobo nuevo Hola amigo Lobo nuevo A ver Tengo que tener el hueso No sé cuántos huesos voy a ocupar Hola amigo lobo Aquí tengo un hueso para ti Toma Dómate Perfecto Uy aquí tenemos A un lobo más Ok ya tenemos A nuestro caballo Y a nuestro lobo Si nos seguirá Con todo y todo A ver vamos Oh me parece que sí Perfecto Ya tenemos a un lobo ¿Por qué no tengo más huesos? Pero vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Hasta tratar de Alejarnos de todo Este desmadre Como pueden ver aquí Tanta nieve Lo bueno que tenemos Este caballo Hermoso caballo Precioso Que podemos avanzar Y espero que no se estén Aburriendo chicos Porque para mí Todo esto Aunque no lo crean Es muy emocionante Porque yo pues Nunca había tenido Esta sensación De jugar Minecraft En mucho tiempo Y pues Creanme que es fantástico Oh me ataré Mierda No caballo No puede subir Caballo Vamos caballo Tengo una idea Tengo una idea Por acá Eso es Eso es Vamos vamos Sube 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 caballo Sube Eso es Perfecto Ese es mi caballo Perfecto Ok por aquí Vamos a empezar A ver si A ver Muéstrame el camino Muéstrame el camino Creo que aquí es ¿Será aquí el Enderworld? A ver otra ¿Dónde están? Acá están Me parece que Es que no Es que las bolas Siguen avanzando A ver Tengo 55 Se me perdió una creo A ver A ver A ver Es que lo que pasa Que aquí el ojo de Ender Se queda aquí Y ya no avanza A ver otra vez Generalmente Los Ender Están en los desiertos En los bosques Pero en la nieve Yo nunca había encontrado Uno Ok Otro Vamos Vamos Tenemos que encontrarlo Vamos 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 Pero bueno chicos Nos vemos en el siguiente Video Gameplay No olviden comentar Puntuar Y suscribiros Como dicen los españoles Suscribanse Pero bueno chicos Muchísimas gracias Por todo su apoyo De todo corazón Y nos vemos En el siguiente Video Gameplay Oh yeah baby Goodbye Perez Adiós 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 Gracias por ver el video.